¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien hasta donde estén viendo este pequeño video donde les voy a presentar como realizar una plantilla para el calado en madera una plantilla exclusivamente para fotografía y bueno vamos a comenzar seleccionando la aplicación Adobe Capture esta aplicación la pueden encontrar directamente desde la Play Store una vez que la abrimos bueno vamos a seleccionar el recuadro en la parte derecha inferior que nos muestra una silueta como una fotografía seleccionamos carrete y escogemos la fotografía que vamos a trabajar aquí voy a seleccionar donde están el bebé y la pequeña aquí bueno seleccionamos la intensidad de los bordes yo por ejemplo aquí en este punto voy a seleccionar una tercera parte aproximadamente aquí estoy a un punto de básicamente ya me servía mi plantilla voy a hacer unas pequeñas correcciones para eliminar las marcas que realmente no me van a servir que en realidad bueno si les soy honesto pues ya en si ya teníamos una plantilla como tal o al menos una referencia ejemplo donde voy a hacer unos detalles muy mínimos voy a hacer en el cabello solo para poderlo simular les recuerdo amigos todo esto que estoy haciendo es directamente de mi celular y es por eso que les presento el video para que vean la facilidad con la que se puede diseñar desde su teléfono seleccionamos en la flecha superior derecha para avanzar después seleccionamos guardar una vez ya guardado nos va a regresar a la pantalla de inicio seleccionamos donde está la X en la parte de abajo izquierda y aquí vamos a la galería aquí ya tengo algunas otras plantillas ingresamos a la que acabamos de realizar en la parte inferior izquierda está un símbolo de compartir presionamos ahí y seleccionamos guardar en dispositivo ya una vez guardado lo vamos a poder encontrar directamente en nuestra galería y aquí está en nuestra galería y aquí el último paso sería imprimir para poder trabajar con esta plantilla